Hablar de las obras de cloaca en el barrio Los Almendros, lo tenemos aquí para eso al titular de Obras Sanitarias, Guido Covini. Guido, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bien, contame un poco, ¿ya se inauguró esta red de cloaca? ¿Ya está en funcionamiento en el barrio Los Almendros? Ayer inauguramos 4.500 metros de la red de cloaca, conexión de 177 familias a la red de cloaca. Ahora venimos continuamente planificando obras para aumentar el servicio, el servicio de cloaca. Esto vale decir que es el final de un largo proceso que venimos haciendo porque para poder hoy estar conectando Los Almendros tuvimos que previamente hacer la estación de bombeo de líquidos cloacales. En el año 2017 hicimos un colector que cruza la ruta 7 por Ramón Hernández, justo acá a metros. Ese colector lo que nos permite es conectar y que den las pendientes tanto para conectar el barrio Güemes, La Merced, y parte del barrio de Los Almendros que lo estamos completando en esta inauguración. Bien, o sea que están trabajando puntualmente desde el 2017 como para poner una fecha en que hicieron esta última obra tan grande. Totalmente, totalmente. Hoy lo que estamos viendo es la concreción de esta inauguración de una obra importantísima, pero vale destacar que previo a todo esto hubo una obra de infraestructura grandísima en la estación de bombeo de líquidos cloacales, en los colectores que cruzan ruta 7, que hicieron posible que hoy gran parte del barrio, que era imposible años atrás conectarse, se pueda estar conectando a la red de cloaca y que todo el sistema converja en la estación de bombeo de líquidos cloacales y pueda volcar luego a su tratamiento. ¿Y con qué recursos se pudo hacer esta obra? Bueno, esta obra, hoy lo comentaba a la mañana, para poder acceder a los créditos o al financiamiento de Lenosa, por ejemplo, se necesitan proyectos de ingeniería sólidos, proyectos que tienen que estar constituidos y armados bajo ciertas normas. Esos proyectos los hemos ido elaborando en el paso de los años desde obras sanitarias. Muchas de las obras se hicieron con fondos municipales y justo estas 4.500 metros lineales se realizó con financiamiento que conseguimos de Lenosa a través de un proyecto presentado desde el municipio. Bien, obviamente, obras de cloaca, hablamos de obras que mejoran la calidad de vida de la gente, ¿no? En ese sentido es muy importante. Totalmente. Vos sabés que ayer justo en la inauguración se presentó un vecino que decía que tenía que llamar 3 o 4 veces al atmosférico en el mes, lo que representa 2.500 pesos por cada vez que va, y muchas veces ingresaba a bañarse o a lavarse las manos y como tenía el pozo saturado, el agua iba a parar a la vereda. Esto ya es un foco totalmente contaminante, no es seguro para la salud de los vecinos y es un servicio que dignifica. Hubo una vecina también con la que estuvimos que hacía 60 años está en el barrio viviendo y que no lo podía creer que hoy estemos llegando con la obra de cloaca. ¿En qué siguen trabajando ahora, Guido? Ahora seguimos trabajando, completando algunas cuadras dentro de la ciudad. Estamos justamente en este barrio, estamos en el barrio Hernández, estamos en el barrio Marcilla, estamos por la zona del Club Independiente, estamos cerrando todos aquellos puntos que una vez que dotamos de infraestructura básica para poder evacuar los líquidos de la ciudad, podemos estar llegando con el caño propiamente dicho. Hoy en día podemos decir que la ciudad tiene factibilidad en un 100% del casco urbano y hemos ampliado, hemos completado el barrio Los Almendros, La Merced, Güemes y Villa del Parque. Gracias. A vos.